muy bueno muy buenos días gente muy buenas tardes y muy buena noche bienvenidos al canal del voto y nuevamente bienvenido después de un tiempito están digamos que inactivo en el canal retomando un poquito la actividad y de qué forma señores ahí miren de qué forma con un estreno claro que sí con un estreno como debe ser y pero no cualquier estreno es te encanta sufrir botín estamos nuevamente en visar señores y me encanta sufrir sí me encanta y como sé que a ustedes le gusta también verme sufrir entonces dije que mejor que volver a las actividades en el canal con un estreno de este juego que yo sé que ustedes se quedaron con ganas se quedaron con ganas de verme cargadito como en el primer capítulo en el primer estreno que trajimos de visar que la pasé mal no lo que sigue y éste no va a ser la excepción seguramente así que bueno gente para los que estén en el estreno ahí el chat bienvenidos muchísimas gracias sepan disculpar si en este momento yo no estoy en el chat activo porque le digo se le digo esto porque hay unos días de este estreno va a ser hoy es día sábado el día que está saliendo estreno y tras ir unos días un poco tormentosos por estos días acá justamente en este lugar y cuando hay un poco de tormenta de internet suele ser un poco hijo de y falla entonces por ahí si no estoy en el chat se para entender que es porque el internet no está funcionando como debe aquí en mi querido y hermoso país del primer mundo y super desarrollado que tenemos con internet de mierda bueno dicho esto gente bienvenidos al estreno segundo capítulo y este así definitivo y nunca más definitivo y nunca más de visar vamos a continuar donde dejamos el capítulo primero que fue básicamente no recuerdo sé que habíamos encontrado a un tipo a un señor medio raro que lo andaba por la casa deambulando y bueno quedé ahí quedé ahí y no lo sé ahora voy a ver cómo sigue la historia gente cómo sigue la historia así que bienvenidos nuevamente a visar ya saben ahí debajo encuentran todo lo necesario la ley de like comentario suscribirse etcétera etcétera y un montón de cosas más que van a encontrar para ustedes comenzamos con visar si ya estoy cagado ya estoy cagado vamos a ver bueno gente acá estamos de nuevo en el interior de esta hermosa y acogedora casa estamos nuevamente sinceramente no recuerdo mucho no recuerdo mucho por no decir nada mi memoria se borró automáticamente en el momento que me cagué todo yo sé que habíamos bajado por aquí y si no me equivoco justamente por aquí se había guardado el juego ahí del otro lado tiene que estar el señor ese no efectivamente ahí está ahí está acá fue el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior yo intenté ir hacia él y él se fue ok dios ya me había olvidado el frío que te corre por la espalda cada vez que ves esto bueno a ver los controles bien los controles te iba a jugar con el teclado realmente pero me siento más cómodo jugando con el mando y son un poco raro los controles pero bueno a ver señor por favor no me haga nada así como no me hizo nada en el capítulo no hijo de puta pero no te apagues sí 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 evitar la oscuridad pero a ver encendete luz no hay luz dios yo no sé si el señor se fue para aquí debajo madre mía yo no voy ni en pedo ahí o para acá o para acá a ver la puta madre por qué me vuelvo a meter en esto me querés decir vos por qué me vuelvo a meter en esto vos que atrás ahí del otro lado seguramente ya cagándote la risa de mí daikiria no sé si estás manuel con doriano no sé todos los que estén ahí jorge no citra jorjito de estar gozando no hijo de su reverenda madre a ver esto lo habíamos puesto a nosotros acá dios mío yo no puedo yo te puedo creer yo te puedo creer no pero no hay luz acá pero me cago en todo este me estás queriendo decir que tengo que venir para acá abajo obligatoriamente se escuchan cosas creo si no recuerdo mal manuel no había dicho que la parte de arriba donde está complicada la cosa dios 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 no hay luz acá yo me mando el tanto no quiero encender realmente el mechero no quiero encender realmente el mechero porque lo quiero guardar pero no funciona esto necesito llave correcto dios dios ah entonces a ver para voy a ir para arriba de nuevo madre acá ya estuve yo llave del sótano y que es que no tengo llave no a ver cómo era para abrir los chorros y usted dios no nos no 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 que no 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 э ap vai va ven absorbed Acá ya estuve, si en esta parte ya estuve Otra vez la radio de mierda A ver Acá no puedo interactuar con esto, ¿no? No, esto está bloqueado Esto está bloqueado, esto está bloqueado Esto está bloqueado y era ¿Qué hay acá? ¿Luz? No Ahí Apagate, gracias Acá no, vamos para arriba de nuevo Voy a ir para arriba de nuevo Si no recuerdo mal Habíamos estado en una habitación En que se escuchaba Como, ¿eso ves? Es como una silla que se está amacando Yo no sé si es este reloj Había una habitación donde se escuchaba Como una silla Esa silla que está ahí Esa silla que está ahí Pero esa silla que está ahí Tiene que estar acá Era un cuarto, recuerdo que entraba Y era un poco como otra dimensión Una cosa muy extraña El espejo muestra otra habitación de la casa Claro Dios mío La puta que te parió salir acá Acá no hay nada, ¿no? Acá esto no se puede interactuar con nada Me quedé sin... Dios Me quedé sin mechero Bueno Acá creo que era... No, ¿acá? No hay nada Madre mía Me voy a pegar un cagazo acá Me voy a pegar un cagazo acá Esto es... El baño, ¿no? No, 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 no Papito Prendete, prendete Había una habitación Yo por acá ya estuve, ¿no? Esa muñeca me cago en Dios ¿En serio que no hay luz acá? Ah, es la de acá Ah, esta es A ver Es acá, sí ¿Dónde mierda se escucha el... ¿Esto qué es? Pastillas, ¿no? ¿Se puede guardar? Ahí Ah, no, me las tomé Bueno, qué pelotudo Hay una forma que era para... No Esto así Esto es para tomarte las pastillas Que me tomé otra al pedo Acá esto Ah, ok Para guardarlas No Qué problema Son los controles acá, por favor, eh Son muy raros los controles La verdad que son Bastante liantes Bueno, entramos por acá, ¿no? Correcto Dios Un espejo A ver, a ver Yo voy a mirar el espejo Nunca hagas esto Mirar un espejo De una noche de tormenta De una casa de terror Dios mío Ay, ¿dónde está la silla esa? ¿Acá? Que no entiendo dónde ¿Por acá arriba? ¿Ey, ey, de acá? Algo se mueve y hace ruido en el ático Yo ni en pedo voy para el ático ¿Cómo voy para el ático? ¿Cómo voy para el ático? Tiene que haber Tiene que haber como una escalera Algo, ¿no? ¿Esto acá se da? ¿Esto acá se da? Tiene que haber como una escalera Supongo plegable Esas que caen Para subir Pero Pero ¿Dónde está? No sé Me voy a pasar todo el juego acá, eh Me voy a pasar todo el juego acá Buscando Y no encuentro nada Qué mierda No, no, no Apagues la luz Acá arriba, ¿no? ¿Habrá alguna? No Y a ver por esta otra puerta Esta puerta de acá ¿A dónde me llevo esto? Afuera, ¿no? Madre mía Acá ya estuve No voy a encontrar nada, eh Acá A ver si hay alguna Es que Ah, acá, 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 acá Esto, esto, esto No llegas al pomo Y pero Pero no podés saltar, amigo Saltá ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca un poquito! Nada más Eh, ¿cómo hago para llegar a...? La puta madre de dios ¿Cómo hago para llegar a esto acá? ¿Cómo? Ah, a ver, abrir el inventario No, pero es que no tengo nada Para una llave No puedo usar esto No, es que no No Necesito que una escalera Algo ¿Qué necesito? ¿Cómo llevo al ático? Tendré que poner Bueno, esta es la parte donde me voy a perder ahora, eh Algo que pueda llevar hasta ahí No sé Eh, una silla No, esto es para sentarse No, no me quedo a sentar No me quedo a sentar Podés salir de ahí No, no A ver ¿Cómo salgo de acá? Ahora Ah, no me puedo parar Ahí, ahí, ahí Uff Bueno, no sé ¿Cómo hago Para llegar al Al cosito ese, ahí, arriba A ver si abajo hay algo No creo La radio de mierda ¿Te podés callar un poquito? Gracias Esta puerta de acá no A ver si la llave está No, no es la llave esta Uh, esto, esto anda Muy mal, eh A ver, voy a ir a la entrada Al, a Acá tampoco, ¿no? No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Madre mía Yo quería ir a la parte de abajo No, hay no Eh, la parte de abajo O sea, la entrada principal De donde vine Cuando uno arranca el juego Vamos a decir Oye, yo estoy muy perseguido O escucho cosas atrás mío No sé, estoy un poquito Este juego me va a enloquecer un poquito O sea, pero desde hoy como que estoy escuchando Supongo que será afuera ¿Por qué no? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay luz? No, no, no Sí, sí, sí Lo que yo quiero es encontrar No voy a encontrar la salida, ¿no? A ver, cerrate acá Cerrate ahí Ok, acá, a ver Ay, no, no En serio Mi criatura de Dios Estaba ahí, ¿eh? Estaba mirando por la ventana el señor Acá quería llegar yo Dios mío Me necesito De alguna forma Llegar al Estaba acá, ¿eh? Vamos a cerrar la ventana Para que no vuelva No anda esto, Dios Y ahora no anda esto acá Ay, Dios Ay, Dios Esto acá Esto acá no hay forma de... ¿No? What? ¿Y esto? ¿Un destornillador Metido en el ojo? ¿De una...? Ah, ok Con esto Con esto podemos enganchar el... Que ya no sirve, dice No, muchachos Esto a mí me sirve Uff Qué imagen, por favor Bueno, con esto creo que podemos... A ver acá si se puede meter algo No contiene nada No Con esa barra Podemos enganchar el cosito de... Para abrir... Para abrir el... Para abrir el... El ático ahí, ¿no? Bueno, me siento más tranquilo Que hay luz por lo menos acá Ahora Voy a ir a abrir el coso ese El ático No quiero hacerlo Pero bueno Ay, Dios Otra vez por acá Madre mía Madre mía Rápido, rápido, rápido Dale, dale Madre mía Madre Me va a salir de acá Vas a ver Me va a salir de acá Vas a ver Ahí arriba Vamos A ver si puedo abrir Con el cosito ese Con la palanca esa Puedo abrir el... Acá Que donde... ¿Dónde era? Es una... Acá Esto A ver si puedo abrir esto Voy a cerrar porque me siento un poquito más seguro A ver si con esto puedo... Inventario Con esto ¿No? ¿En serio? Pero... ¿Otra vez? Pero para ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo usar esto acá? Lo más lógico ¿No sería que con esta palanca? Lo más lógico ¿No sería que con esta palanca Se pudiera llegar al... Al pestillito ese Engancharlo y abrir? ¿No sería lógico eso? ¿No sería lógico? Que con esto Se pudiese enganchar ahí Y abrir Digo yo, no sé ¿Eh? Pero no... No, 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 no No me deja hacerlo Entonces... Oh, hombre Claro que sí Para, para, para Quedo como medio bogeado Bueno Hijo de puta No, en serio Acá tengo que venir Acá, en serio Acá, acá, acá Quiero luz Luz, luz, luz Me cago en todo ¿Para qué mierda? Subí ¿Me querés decir? Es que no tengo Mechero No tengo nada Acá me escuchaban ruidos Mirá la silla del orto ¿Dónde está la puta Que te parío? Mirá dónde está la silla Mirá dónde está la silla Del orto Yo no voy Ni en pedo ¿Qué querés que te diga? ¿Para qué te voy a mentir? De abajo tampoco Voy a dejar la silla Para lo último Hay un emoji Qué bonito ¿Qué mierda te reís? No sé Pero bueno Esperá Déjame ir por acá Un poquito ¿Se puede abrir acá? No se puede interactuar Con nada O sea ¿Querés que vaya Sí o sí A la silla, no? ¿Vos querés que yo Sí o sí Vaya a la silla? Correcto Bueno Si querés que vaya A la silla Ah, ve acá Ah, esto es para poner Una vela Que no tengo Se escuchan cosas feas Muchachos No voy a ir Para ningún lado Yo Ok, una caja Ah, la caja Tiene escrito Sol y T Está cerrada Esto es una No quiero ver Se abrió acá, ¿no? Se abrió esto, ¿no? Pero Sí o sí Tengo que ir para ahí Se cuela el viento Por la ventana acá Madre mía Acá donde me decías Vos, Manuel Que es más jodida la cosa No, hijo de tu madre ¿Por qué no me advertiste antes? Bueno Tendré que ir para acá abajo No me queda Yo Me tengo que tirar, ¿no? Dios Mirá esto Las fotos Tengo que mirar Por ahí Es un cuarto Tres Figuras Tres cuadros Raros A ver Nadie indica Que Llave la abre Ok A ver si esta llave Funciona No Bueno Bien 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 Cunas Acá es como que Entrar el sol, ¿no? Es como que Da un ambiente Faltan piezas Ese espejo ahí Esto de acá Ok Otro más Otro más A ver Vamos a ver si En todo esto hay algo para ver En una de estas va a haber una cosa Ah, es de otra perspectiva Voy a pegar un cagazo acá En algún momento Va a venir un cagazo acá Valijas Hay un símbolo musical Sí, ya veo Y acá se puede En ninguna más En ninguna más de estos Y en alguno más Esto Objetos claves almacenables Claro La grabadora Bien Una cinta de audio Y la puedo escuchar No, no Agárrala, agárrala La puedo escuchar acá Ok, a ver Los síntomas de dolor Están esperando Los doctores me explican Que es muy difícil Determinar el trastorno exacto Dicen que tiene síntomas De esquizofrenia Trastorno bipolar Psicosis, demencia Y más Ah, está sanita Se escuchan llantos ¿Es el doctor? ¿Será? Ya no sé qué vas a hacer No, este debe ser Nuestro personaje Parece que con el tratamiento No hace más que empeorar Hoy me dijo Que a menudo Oye su propia voz Susurrando una secuencia De cinco números Por el babyphone Por el babyphone Dice que es la llave A su casa interior ¿Qué significa eso? Cinco números ¿Qué supone que debo hacer? Correcto Estaba muy mal esta señora Cinco números Acá hay números por todos lados Mirá, esto lo escribí a ella Las voces que le hablaban Supongo Bien Ah, ok Mirá Acá A ver Acá Acá está Mirá Es una hoja Cinco, cero Cinco, cero Tres Cinco, cero Cincuenta Tres, siete, tres ¿No? Sí Esa es la secuencia De números Esos números Tenemos que recordarlos De hecho Los voy a anotar Porque esos números Nos van a servir En algún momento Si es que avanzo más En el juego Y llegamos a un punto Donde haya que Ponerlos en algún lugar Bien Listo Correcto Bueno A ver Ay Dios ¿Por dónde sigue la cosa? Acá fue por donde caímos Ahora el tema es Había un bebé también Había un bebé también Si esta puerta Está cerrada ¿Por dónde salgo? ¿Y qué tengo que hacer Ahora? Porque Acá no hay salida No hay forma de salir Ahora O a ver El inventario Bueno No me sigue Para nada Esto ¿Qué más hay que hacer acá? Ah A ver Pará Vamos a volver A mirar acá Esa puerta Que está ahí Cada vez que Esa puerta Que está ahí Ahora algo más Para examinar ¿No? El espejo No me da Para interactuar Nada El espejo El espejo refleja Realmente ¿No? Pará ¿Y ahora qué hay que hacer? Porque... Ah Pará Eh Y no puedo Introducir No es como un candado Esto que puedas ¿Dónde meter Esos números ¿No? Claro Esto ya está Eh Y esto No sé Porque La caja está cerrada Pero no me No me da La opción De abrirla De ninguna forma ¿No? No 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 Para nada ¿Y qué hago ahora? ¿Alguien me quiere Explicar qué hago ahora? Porque no hay No sé La puerta está cerrada Por ahí no puedo Volver a entrar Eh Abrí el inventario Me hice acá A ver Esto no lo puedo usar ahí Esto tampoco Esto tampoco Ok A ver No sé Ok Porque Eh No me deja A ver O es con esto Interactual A ver Pará un poquito Acá hay algo A ver Pero no me deja De hacer nada O sea Me dice Interactual Acá me dice Interactual Pero le estoy dando Interactual Y no No pasa nada Me está tomando el pelo esto Le estoy dando Interactual A esto Acá Y no me hace nada No sé Qué es lo que Me marca Interactual No No me marca nada Absolutamente nada ¿Me estás jodiendo? Bueno O será esto Que lo tomo acá Bueno Acá voy a estar un buen rato Porque no encuentro Porque no encuentro La forma De A ver Si con esta barra Puedo usarla acá Gente La verdad Que no sé Qué tengo que hacer Ahora Porque no me Deja hacer Nada El cassette Es el mismo Acá O sea Que Dolores Símptomas Agravatorian Los doctores Me dicen Que se ha become Muy difícil De pinpointar La exacta Disorder Ellos dicen Que ella tiene Símptomas De schizofrenia Ok Acá Parece que falta Algo Dice Parece que falta Algo La pantufla Esta que está acá Ok 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 Has encontrado Una zapatilla Correcto He encontrado Una zapatilla O sea Esa zapatilla Tengo que meter Acá Ahora No entiendo Esta parte Pero bueno A ver Se me erizaron Los pelos Del orto Ok A ver Ahora Si yo sigo Mirando por acá Y por este Acá Había otro Por acá Esa parte Quedó Ok 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 Si abre la Puerta Sabes que eso No me gusta nada ¿No? No Yo no Hasta acá Hasta acá No Boludo Se va Se va a apagar la luz Vas a ver Se va a apagar la luz Mirá 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 Hay Hay alguien Ahí ¿No? Hija de puta No Me cerró la puerta Ni en pedo Voy ahí Yo Ni en pedo Voy ahí Boludo Yo no voy ni en pedo Ahí ¿Eh? No 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 Voy ahí A esto Te referías Te referías Cuando dijiste Que acá arriba Era peor ¿No? A este Hijo de puta Hijo de puta O sea Tengo que ir ahí No me queda otra Pero no Además yo no sé Si estoy loco Yo escucho ruidos Atrás Yo estoy No se puede jugar A esto Gente Cagado No se puede jugar A esto Se puede jugar Bueno gente No sé Supongo que ustedes Estarán diciéndome En el chat Los que estén Andá 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 Por ahí Andá Por ahí Andá Por ahí Pero ya No voy A ir por ahí O sea Pero No puedo hacer otra cosa ¿No? No hay otras cosas ¿No? No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Y no tengo mechero No tengo nada Ojo Voy ¿No? Me va a atrapar Y voy a morir Pero voy No 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 No, 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 no. ¿Qué pasó? No me quiero ni dar vuelta, ni dar vuelta, amigo. ¿Volvió a aparecer acá? Para, para, para. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Aparte acá... Hay rastros de sal. A ver. Ahora está ahí, mirá, mirá, mirá. Esto no estaba, ¿no? Esta sangre no estaba. No me apagues la luz. La vela que estaba ahí ya no está más. Me cago en todo, la puta madre. No, acá no. Voy a ir a la sala principal de nuevo. Sí, sí, una vela. En el orto me voy a poner una vela. Mirá, la sangre me lleva, la sangre me lleva todo para acá, mirá. ¡Ay, Dios! ¡No! Pero este no es el cuarto... ...de donde estaban los... ...¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué... ...poronga es esto? ¿Acá no era el cuarto donde estaban las velas para poner cosas y eso? ¿Qué? ¿Interactuar? ¿Meterse ahí, en serio? Esto es demasiado turbio. Esto es demasiado turbio acá. Acá sí que ya no entiendo más nada esto, ¿eh? Esto acá ya no entiendo más nada. Aparte esto es... ...esto es lo que ella venía arrastrando, ¿no? Es esa figura... ...venía como arrastrando una cosa... ...que es lo que va dejando el rastro de sangre... ...y es esto. Y bueno, nos metemos. O sea... ...¿estoy bajando por esto? ¡Para, para, 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 para! Y puedo volver a... ¿Puedo volver a subir? Sí, puedo volver a subir, correcto. Eh... Bueno, dale, vamos a bajar. ¡Madre mía! Esto ya tiene... Esto ya parece, no sé, como un Resident Evil... ...no sé, como un Silent Hill... ...no sé. ¡Para! ¡Para! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Silent Hill? ¿Qué es? Esto ya no es real, ¿no? O sea, digo... ...no creo que nada sea... ¡Ah, hijo de puta! ¡Salí de ahí! No, no, esto ya... Esto es demasiado... Esto, esto acá ya... Esto ya tiene otro... ...otro tinte. Esto ya... ...es otro tipo de terror acá. Acá ya es otro tipo de terror. No tan psicológico. Es más... ...puntual la cosa acá. Acá me van a salir... ...me van a arrancar la cabeza. Me van a arrancar la cabeza. ¿Pasó por acá? Pero... Pero, pará. Ok, por abajo. Acá, amigo, me va a salir de algún lado. Vas a ver. Vas a ver. Porque son pasillos muy estrechos. No hay por dónde... No hay por dónde huir. Aparte, oscuros. ¡Ay, espejos! ¡Hijo de madre! ¡Ay, espejos! ¡Espejos! 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 Odio los espejos... ...en estos juegos de mierda. Los odio, ¿verdad? Si odio uno, imagínense... ...todos estos. Dios mío. ¿En Ceto que está haciendo esto? ¿En serio? En uno de estos me va a salir algo. Vas a ver. Vas a ver. Vas a ver. ¿Ahí? ¿Adentro de los espejos hay algo? ¿Alguien? ¿O qué es? No. 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 ¿Pero qué mierda tengo que hacer? ¿Tengo que jugar a la rueda? ¿Rueda con los espejos? ¿Qué tengo que hacer? Ok. 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 En ese espejo... En este espejo de ahí... Vi una figura, ¿eh? Yo vi una figura en un espejo de esos. Déjate de hinchar las pelotas. ¿En serio? Es que no me quiero acercar tanto a los espejos, pero... No, esto que me van a dar vuelta a los espejos... Ya la veo venir, ¿eh? Ya la veo venir. Ya la veo venir. Ya la veo venir. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay alguien, mirá. Ahí hay alguien, mirá. No, que me lo muestran en cada espejo... Y que me estén haciendo dar vuelta como un pelotudo en los espejos, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Dios. Dale, asustame de una puta vez, dale. ¿Qué hijo de madre? ¿Qué hijo de la madre? ¿Qué hijo de la madre? Ya ni me salen las palabras. Dale, guacho. Si me vas a asustar. Ya sabemos que me vas a asustar. Asustame de una vez, dale. ¿Qué troll de mierda? Dale, vos. No. Hijo de puta, no. No. Mirá los piecitos colgando, hija de puta. ¿Yo me tengo que dar vuelta ahora? ¿Ahora? ¿Y qué hago? ¿Sigo dando vuelta? Madre mía, Dios. Y la Virgen. Claro. No me quedo acercar. La va a terminar alguna vez este sufrimiento a la puta madre. Encima escucho cosas detrás. ¿Yo estoy loco? O con el fondo de casa anda alguien, no sé. Díganme paranoico. Porque estoy jugando esto. Pero yo escucho cosas detrás mío, eh. Supongo que será afuera, en el patio. Dios. Dale, 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 dale. O sea, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Me tengo que alejar? No, no. Es que sí. Ni siquiera tengo un mechero para ver un poco más. Esto me suena troleada. Me van a hacer dar vuelta. La puta madre de vos. Lo voy a dejar por acá, eh. Lo voy a dejar por acá el capítulo. Ya me estoy poniendo muy nervioso con esto de dar vueltitas y vueltitas acá en el espejo. Aparte, acá termina. Acá vuelve la secuencia. Eh, pero si yo me acerco. O sea, no me deja hacer nada. O sea, no puedo interactuar, nada. Dale, guacho. Eh, vos, flaco, vení. ¿Me tendré que alejar e ir para ahí? Pero el tema es que yo no veo nada acá. Ah, yo me voy a alejar. Es que no tengo luces. No tengo nada para encender luz. Y estoy seguro que si tuviese un mechero podría haber algo acá. Acá habrá algo, no sé. Claro, porque esto ya... No sé. Supongo que tendré que ir para algún lugar. Pero no se ve nada. No se ve nada. No sé ni de qué lugar vine porque... No sé ni de qué lugar. Concha de tu madre, mirá. Concha de tu madre. Era predecible. Era ahí lo que iba a pasar. Pero claro, es que nunca pasaba. ¿Qué tal que lo parió vos? Ah. Bueno. Ya está, ¿no? La jodita del espejo. Dar la vuelta como un pelotudo. Ya está, ¿no? Por las dudas voy a... Pegar la última vueltita. Dios. Juego de mierda, ¿qué es? ¿Qué juego de mierda? Bueno. Lo que pasó ahora es que se cayó... Esto espejo y se rompió... Claro, y ahora... Que es como una... Es como la casa, ¿no? Qué viaje, vos. No. ¿Quién carajo está respirando así? La puta que lo parió. No hay luz, tampoco. Fuá, muchachos. Esto es... Esto es grosero, ¿eh? Acá es. Tráeme a mi niño, dice Dolores. La mujer te pidió que le llevaras a su hijo. ¿Vos me estás jodiendo a mí? ¿Vos me estás jodiendo a mí? ¿Qué hijo te iba a llevar? Esto es de vuelta... A ver. Esto es como el cuarto nuevamente donde estaba el altar ese con cosas. ¿Qué hace? Que si yo abro esta puerta acá... Correcto. Va a ser la sala... No, esto no es la sala principal. Oh, sí, es la sala principal. A ver. Uy, 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 Dios. ¡Uy, Dios! Madre mía, ¿en serio? ¡Para! Ah, es como que se abrió un portal ahí, no sé, una cosa... Es como que se abrió un portal con los espejos, ¿no? Es como que se abrió un portal con los espejos ahí. Eh... ¡Ay, Dios! Eh... Madre mía. ¿Qué dice? ¿Aca? 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 Pero... Un auto, una alarma. No, no es acá. Esto tiene que ser abajo. ¡Ay, Dios! A ver, 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 a ver. Eh... Acá. No, esta es la sala de los... Ah, esta es la sala que yo decía. Pero, ¿dónde mierda está el...? Acá... Es que es la misma sala, claro. Es la misma sala... No más que en otra dimensión, ¿no? Como en otra dimensión. Acá es donde está la... Acá es donde está la mujer que me pide que le llegue a su niño. Ah, ¿qué es lo mío? Oh, oh. Los espejos, eh. ¿Pero dónde mierda suena eso, vos? Acá afuera, eh. Acá, pero no puedo... No, la llave del garage. Necesito... Y pará, ¿esta no es la llave del garage? A ver. No. Yo escucho cosas, vos. Estoy loco, en serio, les digo. La verdad, les juro que escucho cosas. Escucho cosas, vos. Me voy a enloquecer con este juego. Me cago en todo, eh. Me cago en todo. ¿Y acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a esto no habíamos llegado, ¿no? A esta parte no había llegado. Eh, hay cosas para abrir. Bueno, a ver, eh. Acaban de guardar los comestibles y demás. Esto que está acá cerrado, con cadenas, no quiero saber ni por qué. Ni por qué quiero saber. Ni por qué. Voy a investigar. Voy a investigar. Hubo muchas cosas. Ah, claro. Eh, nosotros esta parte la habíamos visto desde este lugar. Desde este otro lugar. Que estaba bloqueado por este mueble. Claro. Claro, claro, claro. ¿Por qué me pregunto tantas puertas cerradas así con cadenas? Vaya a saber. Vaya a saber. Vaya a saber. Ahí afuera. No sé. No se ve nada. Bueno, voy a investigar un poquito más. Un poquito más. Y acá se abren todas las puertas, ¿no? Un poquito más. Esto es el baño. Y el auto que se sigue escuchando afuera, eh. A ver, voy a ir para... Para acá. Estos son espejos que hay por todos lados, ¿no? Hay espejos por todos lados ahora. ¿Te podés callar? A ver si se ve algo acá. No se ve nada. No anda un alma en la calle, ¿no? No anda un alma. Bueno. ¿Para qué mierda entro acá, no? Es mi pregunta. ¿Para qué mierda? Está todo cerrado. Está atascado. ¡No! Ni se te ocurra hacer eso, amigo. ¿Y acá? Ah, acá ya es lo mismo. Esto es lo mismo. No, 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 no. Evidentemente no... Nada. Necesitaría... A ver. Obviamente que por acá no se va a poder. ¡Ay, hija de puta! ¡Ay, qué cagazo que me pegaste, hija de puta! ¡Qué cagazo que me pegó la hija de puta! Bueno, a ver... Bueno, a ver... Sí, se ríe. Tu perdición es inevitable. Como es inevitable dejarlo por aquí, señores. Qué mejor que este punto para dejar este puto capítulo de Visage. Señores, la pasé un poquito menos mal que el anterior capítulo. Porque en este ya como que venía en ambiente. Hubo sus momentos de tensión. Me gustó más... Quizás el primero que jugué porque fue todo más novedoso para mí. Acá como que ya... Vos ya estabas esperando el tema de los espejos. Dios. El tema de los espejos es una poroca. Realmente el tema de los espejos. Odio, odio los espejos en la vida real. Odio los espejos en los juegos de terror. Odio los espejos. Y que me los pongan ahí todo. Que haya que dar vuelta. Cuando tuvimos que dar vuelta, vuelta, vuelta. Y sabías que en cualquier momento se venía el cagazo. Bueno, gente. A ver. Hemos... Ahora sí, terminado. Ya no juego más Visage. No me lo pidan porque no juego más. No juego más. Dije que iba a jugar uno y no jugaba más. Y volví a jugar otro. ¿Sí? Volví a jugar otro. Así que siéntanse conformes con... Yo sigo escuchando... Ustedes podrán... Ustedes miran que estoy mintiendo y que estoy... Porque yo sigo escuchando ruidos detrás mío. Le juro. No sé si es afuera, el vecino, no sé qué. Pero yo sigo escuchando cosas o son parte de juegos así. Pues tengo que me estoy... Cagando un poquito, ¿eh? Me estoy cagando un poquito. Bueno, a ver. Nada. Gente, volvemos a la actividad en el canal después de un tiempito de estar fuera. Volvemos a la actividad nuevamente. Y quería hacerlo así. Con un estreno y... Para que ustedes se ríen un poquito de mí. Acá. Con Visage. Nuevamente con Visage. Así que ha pedido de muchos. Que me lo pidieron cuando traje el primero. Acá está. ¿Eh? El cagoncito de vuelta jugando Visage y nunca más. Ahora sí. No juego más. ¿Ok? No juego más. Gente. Nada. La dejamos por acá porque yo estoy... La dejamos por acá porque yo estoy escuchando cosas extrañas, ¿eh? La dejamos por acá, gente. Eh... Bienvenido nuevamente al canal. Vamos a retomar las actividades con las de siempre. Las series que ya venían y algunas cositas nuevas. Así que gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat del estreno. Y les repito, si yo no estuve presente en el chat del estreno con ustedes ahí. Es por la sencilla razón de que estos días está un poquito feo acá en mi país. El clima y cuando eso sucede el internet suele tener sus caídas. Entonces por ahí quizás en el momento que se esté estrenando esto. Hoy sábado, que es el día que se está estrenando. No puede estar por motivos que ya les comenté. Pero bueno, si no estaría ahí con ustedes en el chat seguramente. Así que, gente. Me voy antes de que termine de enloquecer. Porque yo insisto, escucho cosas detrás mío. Así que... Nada, gente. Nos vemos prontito en algún otro video de alguna otra cosita que no va a ser Visage. ¿Ok? No va a ser Visage. Así que, bueno. Ahí está, gente. Para ustedes. Querían ver el cagoncito de nuevo. Acá lo tienen. En Visage. Nos vemos. Yo sigo escuchando cosas. Yo no puedo creer. Yo sigo escuchando cosas. Yo sigo escuchando cosas. Yo sigo escuchando cosas. Gracias.